en esta primera y que dijo por el chiquito noche el hijo de capricorn no lo tiene grande y gordo estamos aquí en el junte de la guarupa imperio y de que se preparan ustedes saben me encontré con uno de los primeros que vamos a entrevistar el día de hoy es lo conmigo que está todo de verdad cosas 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 no sabes tú que el diablo en tuyo ya lo que creo que buenas tardes buenas tardes a mínimos queda un ching de cotorra con la prima no todas las mentiras el de arriba me está bendiciendo la vuelta se está andando ya no me dicen el loco para sólo patrones lo que me dicen patrón lo que viene reseteado de fábrica a lo artista de ahora el nombre de ahora el nombre de ahora el tiempo va a evolucionar para arriba para abajo para todos los lados la vuelta que se mantenga rodando como una pelota cuando quiera que coja pero que se mantenga rodando porque a la hora que el de un bowl ya no es nadie que va a ser el bowl ya se va a morir el género que llega también salió el nuevo campeonato 2024 si a ustedes la oportunidad de elegir por lo menos a tres cuáles son los que ustedes elegirían a quien yo elegiría el campeonato 2024 yo pusiera un grito a un grito claro de los baby claro y a wellington que esos tres los esos tres el jueves pegado llévate del loco parece que te parece el campeonato 2024 que viene por ahí el que aparte todavía no lo escucha pero no nos va a salir sino que lo están preparando y están buscando a los personajes a lo artista ya se confirmó en mario artista ok yo creo de verdad que ahí deberían meter gente que lo primero es que sean raperos y den nota y todo el mundo sabe cuáles son los raperos que dan nota y lo segundo es que tengan arratre entienden claro que no todos los raperos que dan nota tienen arratre y en la pelota de la pelota de la pelota de la pelota y soy la piscita pero que el lápiz no cabe ya el lápiz ya que el lápiz otra trayectoria que no maniga lo de la piel vender ropa ya y con el debido respeto que se merece pero ya de la piel su otro mundo los libros la ropa la vaina lápiz está todo bacanísimo pero no es música entiende la verdad manito cuéntame de ti de mí que estoy trabajando pila frío con todo el mundo todo el mundo me quiere a los agua de inteligencia no hace igual de millonario y rico es en mi destino no puede tener un millonario rico como hace tú no sabes el loco la que hay un peluchazo verdaderas hacer las asas no me dicen las asas una guasa o melaza saca los del bar y que aquí no se fuma guasa sasa sasa y que lo que pasa que están enrolando un diseño en la terraza hoy me sale de gas que la vibra suba enrola en un paper que me trajeron de cuba y ya con lo dejo que la vaina está lechuga el tipo que me la pasa nada más vende pechuga de pecao y yo que siempre para todos notados la grasa de camellos que fuman los deportados más niños tú me gusta no te meto y cotizando pero no como hará que no me gusta tanto no me gusta tanto no me gusta tanto tal dice dice cosas a esas cosas a esas cosas y pasaron dale de para la vez no tiene un problema tomar entonces en la calle con yo tenía un saco del problema yo soy un sufrido lo que te puedo decir la vida donde te pasan vainas reales claro claro manito y la mujer la mujer es que lo que contigo la mujer es tanto pero que yo no tiene si yo tiene música yo estoy frustrado loco de psiquiatra pero música entiendo no tener no estamos en eso de que en perder tiempo con distracciones estamos enfocados atrás de la deli millonario rico eso no sé no ni que rico claro maestro hablando de un punto de vista del futuro que yo estoy viendo claro así es la hora y que si te da la oportunidad de entrar el café al low con que beso tú le metería para allá con que beso yo le metería manito yo tengo saco a ver si yo si el avatar tú quieres que te cante un chino un raro un racito hay un rapa un raro yo le voy a matar una vaina así que dice es que las cosas están cambiando mi rey ya no me dicen el locón ahora son los patrones los que me dicen patrón tengo a disposición un cuadrón que son fogón que rompen en villamaría y que rompen en villacón antes decían mira este es la perdición ahora me dicen el ejemplo de superación y no soy yo yo va metiendo en otra dimensión como diría el niño estamos alto de chabón del fogón de ayer que yo vengo del calentón llama mis seis sueños que estamos en univisión voy a grabar con el que canta banda de camión de sometirme en el que canta con el corazón maldición yo soy un rebelde pero con causa me siento imperativo no me hablen de coger pausa animal 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 está loco el avatar nega de donde viene ese nombre avatar league los tígeres me lo pusieron que te digo los tígeres veían que el loco siempre hace la deligencia y siempre está moviendo decían de autor un avatar tú lo hace por donde sea tú dominan todos los elementos del tigeraje toma y por ahí se fue el avatar y más o menos en qué año tú empezaste a cantar que tuviste que te gustó la música yo nací en esto para porque aquello de chamaquito viendo está viendo pero ya profesionalmente ya vamos a decir tenemos como un año en verde en verdad ha sido año y el tema recientemente que tiene hermanito no se llama sasa bueno yo te lo que antes cerrado y después viene para mí o dime cuál para mí o no me diga para mí ahora me diga que no le gusta la cámara guarufa te queremos pila mira 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 que no me diga la boca chica mira mira ven acá guarufa ven acá por favor este es verdadero guarufa por lo que toque dale el paneo a los menores dale el paneo a los menores y una buena y esta 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 esto está prendido mi gente esto está demasiado prendido con el avatar nega esto como tú lo ves lo que dale un mal 10 para el flow el flow el flow el pasa el pájaro el pasa 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 vamos a seguir trabajando para seguir representando bendiciones para todos el que no está aquí no está en la vaina grande y gordo